Acá lo lamentable es el manipular los sistemas electorales de acuerdo a la conveniencia del gobierno de turno. Entonces ahora el oficialismo ve que de pronto no le conviene, siempre que sea el pueblo el que decide los candidatos, que sea el pueblo el que decide y que se haya más democracia siempre es bueno. De todos modos lo que nosotros estábamos pidiendo era que se lo ponga en discusión, que sea una discusión amplia en donde todos los partidos políticos opinen y que se saque lo mejor para la Argentina. ¿Cuándo se debatiría esto en la Cámara? Por supuesto que tendría que ser una cuestión urgente por los tiempos electorales, pero no está puesto todavía dentro del calendario de tratamiento. Sí están presentados los proyectos, pero ahora ustedes saben que empiezan ya en breve las extraordinarias y por lo tanto ya que se han extendido las sesiones ordinarias hasta el primero, eso tiene que ser expresamente puesto por el Poder Ejecutivo.